Música Bienvenidos a la guía de nuestro magazín, espero que hayan tenido una excelente semana Hoy les contaremos sobre un evento que se llevó a cabo entre la Embajada de Paraguay y Catedral de Sal También una travesía que tiene como atractivo principal recorrer la primera maravilla de Colombia en bicicleta Esto en conexión con nuestro nuevo producto de Bici Experiencia Y por último el recomendado de nuestra sección Saliendo Música Con la participación de artistas guaraníes, la música paraguaya, exhibición de artesanías y una muestra gastronómica Se llevó a cabo la entronización de Nuestra Señora de Cácupe A ver resaltar que Catedral de Sal ya cuenta con la participación de 16 países Entre ellos México, Brasil, Cuba, Costa Rica y muchos más que se unen al programa multicultural a 180 metros bajo tierra Si el día de hoy se denominó o se denomina Chipaquirá, se viste de Paraguay Y es para nosotros un honor muy grande que la Virgen de los Milagros de Cácupe haya sido entronizada hoy en esta Catedral Primera Maravilla de Colombia Al pueblo colombiano y al paraguayo Nos une una amistad, una hermandad, una fraternidad demasiado grande Entonces estamos doblemente contentos y emocionados porque ella está hoy aquí en la Catedral de Cipaquirá para quedarse Bueno, la Virgen de Cácupe para mí y para todos los paraguayos católicos Tiene un significado muy profundo, de mucha emoción porque es milagrosa Y ha realizado muchísimos milagros La gente camina desde Asunción a Cácupe peregrinando Son 60 kilómetros de distancia y hay que subir una sierra, una especie de cerrito Entonces es algo realmente sacrificado Pero la gente lo hace completamente sin darse cuenta Yo siento que es una misión de amor y de fe que hoy estamos cumpliendo aquí Y invitó por supuesto a todos los paraguayos, a todos los latinoamericanos, católicos Que visiten esta Catedral maravillosa, emblemática y muy, muy, pero muy emocionante Bueno, hoy es un día muy importante para todos los cipaquireños Especialmente para nuestra primer maravilla del país La Catedral de Sal de Cipaquirá Contamos con la presencia de más de 11 países y sus representantes y embajadores Pero de manera muy especial a la embajadora de Paraguay Quien viene con toda su delegación Desde la carga diplomática Trayendo a la Virgen de su país La Virgen de Cácupe Quien hoy, a partir de hoy, esa réplica de la Virgen de Cácupe Que es la Virgen de todos los paraguayos Estará aquí, en nuestra primer maravilla del país Y al igual que ella, el objetivo nuestro en este gran pasillo Es que podamos contar con las vírgenes del mundo entero Eso nos va a permitir fortalecer los lazos de hermandad Con todas las comunidades en torno a la religión católica Que es la religión más masiva en el mundo entero Hoy tuvimos un evento muy especial Con nuestros compatriotas hermanos colombianos Tuvimos la entronización de la Virgen de Cácupe Nuestra Virgen Madre de Paraguay Hoy viene a estar presente en esta catedral En honor a ella, hoy, ofrecimos un guiso carretero Con cecina, un plato muy típico nuestro Acompañado de una sopa paraguaya Y también ofrecimos un poquito de ron O caña paraguaya Para compartir con todos los hermanos aquí presentes Y con toda la gente que hoy nos ha acompañado Hoy queremos contarles sobre el reto del SIPA Una competencia ciclística que se realizará El próximo 14 de noviembre En la cual se recorrerán 54 kilómetros Y en donde los participantes podrán vivir Una experiencia de ciclomontañismo Además de pedalear en la primera maravilla de Colombia Catedral de Sal de Sipaquirá Esta idea nació de un grupo Somos un grupo de amigos trocheros del SIPA Nosotros formamos el grupo de trocheros del SIPA Hace seis años Y nosotros pues vamos a otras travesías A otros departamentos Y de ahí nos nació a nosotros La idea de por qué no traer a los deportistas De otros departamentos acá El reto del SIPA nació en el año 2017 Esta es nuestra cuarta travesía Es un evento recreo deportivo No es tanto una competencia La idea es recreación Más deporte Más turismo Todas las personas que vienen a la red de SIPA Conozcan nuestra bella Sipaquirá Que conozcan nuestra Catedral de Sal Catalogada como la primera maravilla de Colombia Entonces esa es la idea La idea es que la gente venga Conozca Hagan deporte Conozcan todas nuestras rutas Porque aquí tenemos el privilegio De que tenemos muchas rutas para andar Ok Nosotros en nuestro evento Tenemos dos rutas Son dos rutas Son rutas tipo circuito Tenemos una ruta corta de 32 kilómetros Una ruta larga de 36 Dentro de esos dos recorridos Nosotros tenemos el atractivo O la ¿Cómo te digo? La La fortuna De poder rodar dentro de Catedral de Sal Vamos a rodar 180 metros bajo tierra Nosotros vamos a hacer el ingreso Por los túneles de extracción Y salimos por los molinetes Dentro de Catedral vamos a recorrer Aproximadamente 1.8 kilómetros Que lo vamos a poder hacer en nuestra bicicleta De ahí salimos Tomamos el Domo Salino En el Domo Salino hay un recorrido aproximado de 2 kilómetros Y luego tomamos zonas urbanas y rurales de la vereda San Jorge Para inscripciones podemos tener la información en nuestro Facebook El reto del SIPA O en el teléfono 320-232-2098 Este proyecto nace con la necesidad De poder dejar limpio nuestro ambiente Todos los chicos ahora en el colegio y en la calle Botan sus papeles al suelo Encontramos la posibilidad de apoyar a una fundación Que se llama Botellas de Amor Y lo que hacemos es recolectar todos los papeles Plásticos flexibles Y enseñarle a los chicos y en sus hogares y en las casas A compactar estas botellas con todo ese plástico Que tiramos a las calles Que va a los ríos Que va a los mares Y que contamina el ambiente Los chicos entonces reciclan en sus casas Y en sus maletas Todos los papeles que pueden ir en estas botellas Las compactan Las traen acá Y nosotros las llevamos a la fundación Ya hemos entregado 5 toneladas de botellas Y ahora vamos por 10 toneladas más A través de la fundación Pulpos Hicimos la conexión con algunas entidades importantes De Sipaquirá como es Catedral de Sal Ellos esta semana nos han traído 80 botellas compactadas Y vamos a seguir trabajando en comunidad Porque la idea es impactar toda Sipaquirá Y que todo Sipaquirá inicie el proceso De compactación de botellas Y nos las haga llegar al Colegio de las Calles de Sipaquirá Muchas gracias por estar conectados a la guía Nuestro Magazine Nos vemos en un próximo capítulo Con más información de la primera maravilla de Colombia para ustedes Gracias por ver el video